Hola, hola, reverteros. Revercuesmaníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en RevercuesVR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, vamos hoy con un contenido de actualidad, ese tipo de contenido que, bueno, pues generalmente en el canal suele gustar bastante, porque juntos nos ponemos al día, no solo de las noticias que influyen directamente en el canal y su funcionamiento de RevercuesVR, sino también en lo que es la actualidad de la VR, la AR y la XR en general. Hoy, concretamente, no tenemos demasiadas novedades así interesantes, pero, bueno, vamos a aprovechar también para comentar dos o tres cositas sobre el canal, que nunca viene mal y, bueno, pues siempre me gusta también teneros al tanto de todo lo que va surgiendo dentro del propio canal, al margen de la actualidad general de la tecnología, ¿no? Bien, lo primero que quiero comentaros acerca del canal y después ya pasaremos a un breve apartado de actualidad, es el hecho de que hemos abierto o he abierto una posibilidad, ya lo comenté en algún vídeo anterior, para realizar donaciones totalmente libres, donaciones económicas me refiero, totalmente libres al canal, para que el canal siga funcionando, para ayudarme a traeros nuevos contenidos, por ejemplo, pues para hacer, poneros un ejemplo, ¿no?, para hacer una guía, pues si tengo que hacer una guía, que digo yo, de Hard Life 2, por deciros algo, y tengo que comprar el juego para poder haceros la guía, pues con esa ayuda económica que me daríais, pues podría adquirir ese juego, para a continuación crear una guía para todos los Revercues maníacos, como las que habitualmente creamos, y así, pues, una serie de cuestiones que a través de esas donaciones, vuelvo a repetir que son libres, que podéis hacer a través de Paypal o a través de tarjeta de créditos, no hay ninguna limitación, yo en el enlace que os dejaré la descripción de este vídeo, que también está disponible en un apartado de nuestra comunidad de Telegram, pues ahí podéis elegir alguna de las donaciones que yo he predefinido, o ponerla vuestra propia, la que vosotros deseéis, y también podéis definir si queréis que esa aportación sea periódica o sea puntual, es decir, que sea una donación en un momento dado, o que todos los meses aportéis una cantidad, lo que quiero sobre todo es que sea algo libre y voluntario por parte de los Revercues maníacos, y en ese sentido el hecho de hacer una donación o no, no va a implicar que dejéis de recibir ningún contenido del canal ni nada, sería simplemente, vuelvo a repetir y que yo lo agradeceré mucho porque me permitirá seguir trabajando para vosotros en cierta manera con los contenidos que os ofrezco, pues sería una pequeña ayuda económica entre todos los que queráis, y bueno, pues eso, para continuar mi actividad y para dar soporte económico, puesto que ya sabéis seguro que este tipo de contenidos suele tener una parte económica que hay que ir manteniendo servidores, etcétera, etcétera, y bueno, pues me ayudaríais a cubrir ese área concreta, incluso pues con esas donaciones a lo mejor podría adquirir, junto con mi propia aportación, lógicamente, algún visor que salga en el futuro para poder comentarlo en el canal y aconsejaros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como veis, el objetivo de las donaciones no es enriquecerme yo, como suele ser habitual en este canal, ya sabéis que el canal no tiene ni publicidad de YouTube, ni tiene nada en absoluto, en Telegram tampoco hay publicidad por ningún lado, con lo cual mi objetivo no es enriquecerme, sino obtener fondos para poder seguir creando para los Revercues Maníacos contenidos de calidad. Por tanto, pues ahí queda esa primera noticia del canal, esa primera novedad, ya digo, en la descripción tendréis el link para poder hacer las donaciones a partir del día de hoy, en todos los vídeos lo pondré, y en la comunidad del Telegram, para los que ya seáis miembros de Telegram, también está disponible para el que quiera hacer su aportación, ¿de acuerdo? Bien, una vez comentado este tema de las donaciones, que vuelvo a repetir, quiero dejar claro que todo lo que se obtenga a través de esas donaciones irá reinvertido al propio canal y a los propios contenidos del mismo, pues aparte de eso, también quiero comentaros un par de aspectos referentes a dos contenidos concretos del canal, dos guías que he actualizado. La primera, Resident Evil Village, en la cual hemos sacado un pack dentro de la comunidad Telegram, en este caso es un contenido exclusivo de Telegram, concretamente nuestro nuevo repositorio, que por cierto, aprovecho para decir, para los que aún nos han enterado, que el repositorio de Mega, que teníamos antiguamente, que había que acceder con una contraseña, y el que teníamos de Terabox, que también había que acceder con una contraseña, ya han desaparecido, desde el 31 de marzo de 2023 ya no se pueden usar, por tanto, el único repositorio que ahora mismo hay vivo dentro del canal, para poder obtener los contenidos que os comparto, etc., es en Telegram, tenéis que acceder, es ser suscriptores de nuestro canal de Telegram, que por cierto, también os comento que hay muchas personas que siguen entrando al canal y no le dan al botón activame, fijaros que cuando entráis al canal, a la comunidad de Telegram, automáticamente os va a salir una información y un botón que tenéis que pulsar, que pone activame en grande, porque si no, no podéis escribir ni participar en el canal. Podréis acceder, perdón, a lo que es el repositorio, pero no podréis participar ni en sorteos ni nada, por tanto, os recomiendo que le deis a ese botón activame, que si después, a pesar de que estéis activos, no os apetece escribir o lo que sea, pues me parece bien, pero darle activame, porque si no, vais a ser unos menos espectadores y no vais a tener la posibilidad de disfrutar de todas las posibilidades, valga la redundancia que nos da esta comunidad de Telegram. Bien, pues, como digo, este repositorio ya solo está disponible en Telegram para los usuarios de la comunidad de Telegram, por tanto, os animo a que os unéis a nuestra comunidad y, por tanto, a nuestro repositorio, y en ese repositorio, respecto a Resident Evil Village, hemos añadido la Ultimate Edition, que es el mismo pack que ya teníamos disponible en el repositorio, pero le hemos añadido, bueno, pues una característica, que es el soporte DLAA, que ya hemos visto en algunas guías, como la de Skyrim o la de Cyberpunk 2077. ¿Qué conseguimos con este DLAA? Pues lo que conseguimos para aquellos usuarios que tengan tarjetas en NVIDIA, sobre todo de la serie RTX 3000 y 4000, también de la serie 2000, pues conseguimos que tengamos mucha más nitidez en la imagen, eliminamos en gran medida el ruido que provoca el DLSS, la técnica del DLSS, el escalado por DLSS, y, por otro lado, vamos a conseguir que el juego rinda más fluido. ¿Por qué va a rendir más fluido? Pues porque el DLAA lo que hace es sustituir el sistema de anti-aliasing, que es lo que nos hace que los bordeados de todos los gráficos que vemos en pantalla no se vean con dientes de sierra, sino que se vean limpios y nítidos, y esto lo hace a través de un algoritmo que trae este DLAA que hace que el juego rinda más porque normalmente los sistemas anti-aliasing que llevan los juegos suelen tirar mucho de fuerza bruta de la tarjeta gráfica y hacen que el rendimiento del juego se vea bastante mermado, con lo cual, pues ya digo, vamos a ganar en nitidez y vamos a ganar en lo que es rendimiento y hace que la experiencia de Resident Evil Village, si ya era fantástica, pues con este nuevo añadido que tenéis disponible en el repositorio se hace una experiencia inolvidable, auténticamente inolvidable y de mucho más valor en VR. Bien, y lo otro que quería comentar acerca de contenidos es sobre Cyberpunk 2077, que hace muy poco sacamos la guía en el canal que la tenéis disponible, pues eso, en el canal de YouTube y hubo una cuestión que estuve comentando con un usuario de la comunidad sobre el tema de la RTX 4000, yo en esa guía recomendaba o al menos intuía, porque yo no tengo una Series 4000, tengo una 3080 como sabéis, pero intuía que hay una opción del DLCs, concretamente de Cyberpunk, que se puede activar solo si tenemos las RTX 4000. Un usuario, precisamente, Carlos, que le mando un saludo desde aquí, pues nos comentaba, el es usuario de una RTX 4000, 4070 concretamente, y me comentaba que si se activa esa opción, el mod deja de funcionar, se estropea y nos expulsa al escritorio el juego. Con lo cual, pues esta anotación que os doy, que ya la comenté también en la comunidad de Telegram, donde cada día vamos poniendo este tipo de ayudas, precisamente para que todos estéis informados al momento, al instante, independientemente de que después yo lo diga en un video de este tipo, pues si tenéis una RTX 4000, que sepáis que no tenéis que activar esta opción, porque se dejará de funcionar el VRMOD y la guía que yo ya os proporcione, con lo cual, ya tenemos solventada esta duda y no activamos esta opción del RTX 4000, siempre y cuando vayamos a usar el VRMOD que yo os propuse del UCO ROS, con las mejoras que yo propuse del DLA y el DLSS avanzado, etc. Bien, pues esto es todo lo que yo quería comentar acerca del canal. Bueno, simplemente comentaros y animaros a que os unáis a la comunidad de Telegram, porque como digo, es una comunidad en la que, bueno, pues estamos interactuando continuamente, ayudándonos, salen muchos, muchas de estas, de estos consejos y ayudas que os damos, o que os doy a través de este canal de vídeo, surgen en esa comunidad y por tanto yo creo que participar en ella y formar parte de ella es, si sois amantes de la VR y de la amistad entre usuarios de la VR, pues hay muy buen rollo y yo creo que os puede cuadrar. Y además, pues tendréis acceso al nuevo repositorio, que ya sabéis que el único modo de acceder a él ahora mismo es a través de Telegram, ¿de acuerdo? Que es un sistema mucho más cómodo, mucho más rápido para vosotros y en fin, son todo beneficios. Así que allí os esperamos y espero que, bueno, y bueno, y recordad eso, que cuando entréis darle al botón, al botón activame, que es muy importante para que podáis participar y animaros a participar, que veo que también entran muchos usuarios, pero no participan, no os animan a participar, participad, no os le invitéis solo al repositorio, porque seguro que os va a servir de mucha ayuda, vais a poder preguntar dudas que tengáis y se os van a contestar prácticamente al momento, ya sea por mí o por cualquier otro usuario de la comunidad, etcétera, etcétera. Todos son beneficios, podréis participar en sorteos y demás. Así que espero que, bueno, pues que el canal cada vez se mueva más y tenga cada vez más usuarios y, bueno, pues formemos esa familia, digamos así, dentro de Telegram ampliada a lo que es el canal de YouTube. Bien, pues ya con esto acabo con todo lo referente al canal y vamos a pasar a las pequeñas noticias, porque en este caso, como he comentado, no hay demasiadas cuestiones. Tenemos una pequeña cuestión de hardware que comento a continuación y después comentamos algunas, vamos a hacerlo de un tirón en esta ocasión y después os comento unas cuantas noticias referentes a juegos VR. Por un lado, en cuanto a pico, en lo que se refiere a la parte de hardware, pues acabo de ver por Twitter una imagen que ha salido, no se sabe, bueno, parece ser que de algún medio nipón, pero no se sabe mucho de su fiabilidad o no fiabilidad. Y lo que destaca en ese tipo de, por esta captura que os estoy poniendo en pantalla, es que aparece por primera vez Pico 5 y concretamente Pico 5 Pro, que según dice esta información llevaría unos paneles UOLED, lo cual daría, pues lógicamente, todas las características propias de los paneles OLED y en principio se supone que los paneles UOLED no tendrían el problema, por ejemplo, que tiene PSVR2 con el efecto Mura. Por tanto, pues es una buena iniciativa, está por aclarar, porque yo he leído por ahí que los microLED o UOLED tienen un FOW más reducido, pero también he visto otras informaciones en que no es así, por tanto, el tema del FOW no lo puedo aclarar todavía, pero sí, en esta información nos habla, ya digo, de Pico 5 Pro, lógicamente yo creo que estaría unido a unas Pico 5, unas supuestas Pico 5, que no sabemos qué panel va a tener, si se sabe qué, o bueno, si se sabe, si se ha rumoreado según esta información que traería un panel UOLED de esas Pico 5 Pro y que en teoría saldrían en el año 2024, o sea, para el año que viene. Y también ahí en esa misma información estáis viendo que aparecen los visores de Apple, el de Apple Reality, la saga reality, que en 2023 aparece uno de ellos y en 2024 aparece otro de ellos. Y también aparecen las MetaQuest Pro 2, que bueno, pues en teoría, según una otra información más fidedigna que nos llegó, no iba a salir de momento, iba a ser retrasado, pero aquí lo marca como que en 2024 saldría las MetaQuest Pro 2. Con lo cual, bueno, pues ya veremos qué va ocurriendo, pero me ha parecido interesante destacar esta noticia por el hecho de que es la primera vez que de alguna forma tenemos noticias de las Pico 5 y Pico 5 Pro. Bueno, pues vámonos con noticias de videojuegos. En cuanto a las noticias de videojuegos hay que destacar, por ejemplo, que ya hemos hablado en varias ocasiones del VRMod de Jedi Knight Outcast junto a Jedi Knight Academy, pues parece ser que en esta misma semana se publicaría la versión valga la redundancia pública, ya para que todos los podamos usar, no solo los Patreon, de Jedi Knight Outcast, dándose ya como la versión final de este VRMod donde podemos jugar a la campaña completa, a las expansiones, incluso mods que estén o modificaciones que estén realizadas con el motor de este Jedi Knight Outcast. Jedi Knight Academy de momento está accesible para Patreos, pero se supone que a lo largo, según he creído leer, para veranos más o menos de este año, es decir, para junio o cosas así, está previsto que TeamViv sacara este Jedi Knight Academy ya también en versión pública. Y también recientemente, en que yo he participado, se ha hecho una votación en lo que es Patreon para ver qué próximo juego de PCVR van a ir desarrollando estos chicos, qué próximo VRMod. Yo personalmente he votado por Dark Forces 1 y 2 junto con la versión PCVR de Jedi Knight Outcast y Jedi Knight Academy, pero bueno, hay otros títulos que otras personas han votado y que ya os comentaré. Bueno, pues si ha habido más personas que haya... o sea, ¿cuál será el resultado final más que otras personas? ¿Cuál será el resultado final de los nuevos desarrollos para PCVR que hará TeamViv? Bien, por otro lado, Fruit Ninja 2 VR, ya sabemos este juego que se hizo tan famoso en los móviles de cortar frutas y demás, tuvo una versión de PCVR y ahora en 6 de abril de 2023 va a salir su segunda parte donde se han incorporado nuevas armas, aunque la mecánica más o menos es la misma. Este Fruit Ninja 2 VR saldrá, como digo, el 6 de abril de 2023 para PCVR, para MetaQuest y para Pico 4. Por otro lado, Everest Loud Invasion también saldrá en breve durante el mes de abril para MetaQuest 2. En principio no hay prevista versión para PCVR, aunque sería bastante interesante que la hubiera, o quizá posteriori la haya, porque, bueno, Everest Loud es un juego roguelike, un juego de acción de Dungeons, es decir, de mazmorras, etcétera, muy chulo, pero que quizá en la versión de PCVR se quedó un poco como muy difusa, la campaña no estaba muy clara, y este Everest Loud Invasion para MetaQuest 2 pero sí parece que tiene una campaña más clara y los deseos de muchos usuarios de que tuviera una versión para PCVR. Veremos si en el futuro surge de momento en abril, saldrá la versión para MetaQuest 2. Por otro lado, ha confirmado, se ha confirmado por parte de Capcom, aunque ya más o menos lo sabíamos, que las expansiones que salieron para el Resident Evil Village de PSVR 2 no tendrán versión VR en principio, se ha confirmado que no van a tener ninguna versión PSVR 2 en este caso, y por tanto, pues bueno, para los que estaban ahí diciéndonos, si a lo mejor sale tal, no va a salir. De momento no va a salir y no sabemos todavía cuál va a ser exactamente el contenido de PSVR 2 que tendrá recién Evil 4 Remake recién salido del horno. Bien, y ya para finalizar tenemos la saga Fore VR, que es una saga que salió hace tiempo en MetaQuest 2 concretamente, de juegos tipo bolos, tipo billar, etcétera, y que van a empezar a salir, sus creadores han decidido empezar a sacar estos juegos, concretamente Fore VR Pool, Fore VR Darts, The Dardos, Fore VR Cornhole y Fore VR Bowl, van a ir saliendo para PSVR y también incluso para Pico 4. Con lo cual, pues esta saga de juegos, que en principio eran como una exclusiva de MetaQuest 2, pues van a dejar poco a poco de ser exclusiva. Se sabe que se están desarrollando para PSVR y para Pico 4. No se sabe todavía fecha de salida, pero intuyo que las primeras versiones empezarán a salir para 2023. Ya veremos en qué fecha. Y nada más, Revercues Maniacos, esto es todo en el día de hoy. Espero que todo os haya parecido interesante. Animaros si queréis ayudar al canal económicamente a hacer una pequeña donación, que entre todos, una pequeña donación por cada persona que así lo desee, pues hace que el canal tenga un impulso y os sienta vuestro apoyo también de una forma más firme. Y sigamos trabajando en traeros los mejores contenidos y además contenidos diferenciados del resto de canales. Bien, pues lo dicho, Revercues Maniacos, nos vemos pronto, no me falléis. Chao, chao, Revercues Maniacos.